hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de dalas review y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y conocer qué tan activo se encuentra el canal y bueno con base en toda la información al final del vídeo realizar un cálculo vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido dalas a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 11 años y al día de hoy tiene más de 645 mil visualizaciones el segundo hace 11 años también con más de 360 mil el tercero con más de 565 mil hace 11 años y su cuarto vídeo que subió también hace 11 años con más de 652 mil visualizaciones es decir que de manera general él tiene 11 años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra al día de hoy y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo acaba de publicar apenas hace cuatro minutos y ya tiene más de 2900 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace tres días con más de 762 mil reproducciones el tercer vídeo más reciente hace cuatro días con más de 547 mil y su cuarto vídeo más reciente hace seis días con más de 498 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en dos semanas ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra muy pero muy activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular tiene cinco años que lo subió y tiene más de 22 millones de visualizaciones el segundo vídeo más popular con más de 14 millones también hace cinco años el tercero también con 14 millones hace siete años y su cuarto vídeo más popular también con más de 14 millones de visualizaciones hace seis años aquí como pueden ver es obviamente un canal bastante exitoso como pueden ver tiene muchísimos vídeos con más de un millón de reproducciones lo cual quiere decir que es un canal bastante exitoso y bastante estable vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver al día de hoy solamente tiene tres vídeos cortos cortos por ejemplo este con más de 884 mil visualizaciones este otro con más de 481 mil y el tercero con más de 713 mil visualizaciones y ahora vamos a ver si está subiendo vídeos en directo y bueno el vídeo en directo más reciente tiene cinco meses que lo subió y al día de hoy tiene más de 2.7 millones el segundo con más de 1.9 millones hace cinco meses el tercero con más de 642 mil hace siete meses y su cuarto vídeo en directo más reciente hace un año con más de 400 mil visualizaciones aquí como pueden ver obviamente es un canal bastante completo y ahora vamos a ver y apreciar qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que dalas review al día de hoy tiene en total mil 484 vídeos disponibles 10.9 millones de suscriptores más de 2 mil 840.9 millones de reproducciones en total que el canal se creó en españa que es de tipo entretenimiento y que se creó el 23 de junio del 2012 que se encuentra en el ranking número 28 en españa y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días no se han suscrito a este canal y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 10.4 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días supera los 13.6 millones de visualizaciones vamos a proceder a conocer cuánto dinero puede estar generando este interesante canal al mes por subir sus vídeos a youtube para ello aquí como pueden apreciar estoy ingresando el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 13 mil 638 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 6819 este dato ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos para que los tomemos como referencia a pesar de que yo me encuentro en méxico y les muestre en cuánto está el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 33 mil 300 visualizaciones me ha generado 108.38 dólares con un cpm superior a los 8.4 dólares por cada mil visualizaciones a eso me refiero con el cpm mis queridos amigos es decir que youtube al día de hoy me está pagando 8.40 dólares por cada mil visualizaciones solamente de este vídeo les voy a mostrar otros tres vídeos para que les termine de comprobar que el cpm aquí en méxico también es muy bien pagado ya que hay muchas personas que lo niegan y dicen que no se puede vivir al día de hoy con youtube y bueno aquí como pueden ver por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 14 mil visualizaciones me ha generado 40.75 dólares con un cpm superior también a los 8 dólares es decir youtube por cada mil visualizaciones de este vídeo me está pagando 8.21 dólares y les voy a mostrar otros vídeos para que vean que el cpm en mi canal tengo unos vídeos que llegan en 9 y hasta 10 dólares por cada mil visualizaciones ya que hay muchas personas que no me creen inclusive los mismos youtubers niegan que se puede ganar muchísimo dinero creando contenido para youtube y bueno aquí les voy a mostrar que se gana bastante por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 34 mil 500 visualizaciones me ha generado al día de hoy más de 112 dólares con un cpm prácticamente de 9 dólares por cada mil visualizaciones y les voy a mostrar un cuarto y último vídeo para que les compruebe que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es muy bien pagado por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 6 mil 700 reproducciones me ha generado prácticamente 49 dólares con un cpm prácticamente también de 10 dólares por cada mil visualizaciones es decir el cpm de mi canal en general ronda los 9 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente le voy a colocar un cpm promedio de 5 dólares por cada mil reproducciones y nos da un total de 34 mil 95 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 13.6 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes imagínense lo mínimo que puede generar al mes por tener más de 13.6 millones de reproducciones serían 3 mil 400 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 54 mil 600 dólares y aquí como pueden ver según mis cálculos con un cpm promedio de 5 dólares podría estar generando más de 34 mil dólares al mes lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico pero también en los eeuu en pesos mexicanos podría estar generando más de 581 mil 759 pesos al mes obviamente menos impuestos y en euros podría estar generando más de 31 mil 929 euros al mes obviamente también menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué dallas review puede estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en dólares bien en pesos mexicanos o bien en euros al mes por tener más de 13.6 millones de visualizaciones aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse si así lo desean los invito a que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de 2 mil 400 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo o o